Everybody Watch out Y aplaudimos para dar inicio al LQB Del día de hoy El segmento del canal de la música Que no te cambia la vida porque te lo hace más linda Mi nombre es Nara Carolina Y el mío, Paola Prenad Que hace tanto tiempo que estoy en el canal de la música Y yo en particular, reemplazando a Amparo Como dijimos en esta semana Le mandamos un beso, no sé, babosa Mariposa, mariposa Bien, ¿nos sentamos? Antes de sentarnos Llegó la luz Hoy es día de bombón Exactamente Hoy es día de bombón de la semana Y lo vamos a empezar a presentar Él es antafesino Es cantante, es músico, compone Le está haciendo muy, pero muy bien Balanzar su segundo disco Se llama Martín Lucero Y lo aplaudimos mientras es el de vos Todo bien, muchísimo Muy bien Muy bien Con una nueva propuesta Con una nueva propuesta Muy feliz y muy contento De poder presentarla Y poder haber concluido Con, bueno, con esta nueva Con esta nueva Con esta nueva creación Exactamente Esta nueva etapa Esta nueva creación Muy bien Muy feliz Y contanos Vamos a, viste que este es un programa de vinitas Vos viste viendo Me contaron que estuve Vinitas Estuve escuchando los consejos 2.0 El chico Porque anda por el Facebook Anda por el Twitter Anda por todos lados La música ¿Sirve a la hora de seducir O no sirve? Y suma Suma, suma ¿Qué suma? Y es Es algo En todo Suma Suma Paola Y un día me escuchó cantar Y me dijo Paola Por favor No cantes Ah Hacé todo esto Pero no cantes Qué mal Me traumó mi adolescencia No, la vamos a cantar Sí Por favor Acapella Acapella Pero alguien que estaba enamorado Lo maté Olvidate Y sobre todo los hombres Yo digo Cuando los hombres cantan Y componen canciones Sí ¿A qué mujer va dedicada? A una por la cual pensaron Guatoas La dice para vos Claro La verdad Porque a mí Por cosa real Y me confesó La creación en especial La música Que una canción Era para siete Más o menos Sí Para ti te un beso Una canción tuya Para promedio ¿Para cuántas va? Cinco o seis En realidad En realidad En realidad Siempre va para Siempre por ahí Siempre que la inspiración Sea una mujer Va para una Pero bueno Después También uno va creciendo Y se puede No Me destaco Porque mis canciones Pueden No Pueden ser Son muy abiertas Es un poco como medicamento Es un genérico Para La canción tuya Claro Y por ahí Estás viviendo Una etapa Con una Con otra persona Y si Esta canción Me está pasando esto Y va como Loco porque la tuya Es música Movediza De boliche De onda Y donde yo creo Que en la noche O lo que he vivido Porque hace tantos años Que no voy Pero lo que he vivido Sí, Paola Te pido por favor Que por acá Los vientos del casamiento No llegaron Ahí es como Ahí es como que está Todo pipito Para arriba Para arriba Le da bien con todo Digamos No Pero te metes Mira con la excusa De que es para bailar Te meten cada Cada cuchillada En la letra O no Sí Sí Y se aprovechan Sí Muchas veces sí ¿Tienes una canción triste Martín? De despedida Sí Tengo algunos Más en el disco anterior Tengo algunas canciones Más que tristes Por ahí un poco ¿Cómo se podría decir? Un poco Nostálgicas Nostálgicas Pero siempre con un tinte De esperanza Por la manera de cantar Y de decir Las cosas Estoy a punto de dejar Pero hay otro para vos O sea, no soy depresivo Para nada Como para que quede claro Siempre hay un tinte De esperanza Y de luz Es optimista Es muy bueno el dato Que vos viste Esos tipos que salen Con las chicas Y se dan cuenta Que salen Pero no se casarían Con ella Y bueno Buscate a otro hombre Que sea mejor para vos Siempre te la hacen esa Te la hacen Sí No sos vos Soy yo Hay canciones para eso Hay alguien mejor para vos Sí Tal cual Hay alguien mejor para vos Sí Siete veces Siete años de soltería No sabes lo que es esto Pero contame ¿Qué canción? Si suena en el auto De Martín Esta canción Es que te está por dar El ultimátum Una canción tuya Que si empieza a sonar Sonamos Sonamos muchachas El ultimátum Estrellada por ahí La canción número 6 Del disco Que dice algo como que esa letra Hacete el bolso Dice No te precipites Que la fiesta no empezó Ya le voy tirando la onda Nena no te exites Que el mundo sube más y más Nena no te exites Pará, pará, pará Nena no te exites Si a mi me dicen Si a mi me dicen Nena no te exites Que el mundo sube Sube más Me estás hablando En el 2012 Que nos morimos todos Sí O que sigue girando el mundo Es que ya fue Ay que ya es terrible Es muy cruel Tranquilízate Porque hay otras historias Que por ahí Que pueden venir Como ultimátum No soy tan malo Tampoco Y una canción De que me estás empezando a gustar De las tuyas ¿Cuál serías? Me estás empezando Bueno Hora luz Hora luz no es Puede Puede Lo que pasa Con mis canciones Son tan Digo Cada uno puede llevarla Para su lugar De que Es un vivo Es un vivo De que No De que cada uno puede De que puede Interpretarla Entonces Tranquilamente Puedo decir esta canción La compuse para vos Mi vida Y se lo decís así My love Por ejemplo No, no En inglés Ni en spanglish No Te digo Depende de que plato Te quieras servir Un post 30 En spanglish No Por ejemplo Es uno de los no De las post 30 ¿Me hablás en spanglish? No, no En spanglish No me hablas en español No entiendo en inglés Claro Menos a Paola Paola no lo hablé nunca En spanglish En spanglish ¿Y cómo te llevas con las fanáticas? ¿Tenés a las luceritas? ¿Puede ser? Sí, sí ¿Cuántas son? Y son varias Porque hace muchos años Que vivís acá en Buenos Aires Son de Buenos Aires Bien En este caso Sí, sí Y del Gran Buenos Aires ¿Y qué es lo que les gusta de vos? Además de cantar Y enamorarse del artista ¿Qué es lo que te dicen? Por ejemplo Ay, qué linda te quedás de chaqueta Se meten en la ropa Irina las tachas ¿Qué es lo que buscan? ¿O fría contra la tacha? Y no No sé Suelen abrir mucho En realidad Son más bien tímidas Que otra cosa O sea Están ahí No Les tocó No Él usa el Twitter Vos usas mucho tu Twitter ¿Cómo es tu Twitter? Sí, sí, sí ArrobaMartinU01 ¿Y ahí vos te mandás? ¿La seguís para tener chance de mensaje privado? ¿O es solamente te arrobo, me arrobas? Te arrobo, me arrobas No Siempre trato de tener una conexión Pero bueno No Qué sé yo Siempre En cuanto a lo musical En cuanto a lo musical Claro Trato que no se mezclen mucho las cosas Bueno Pero A ver Una dieta saludable Tiene permitidos Sí, bueno Es una frase divina Que tengo en mi agenda Un permitido Una lucerita Claro Y bueno Siempre Una canita al aire Hay siempre Igual No te voy a decir que no Pero Hizo, perdón Dijo una canita al aire Hizo esto Hace poco Una canita al aire Yo tengo una intención No me falla Una lucerita por ahí Caramaro, no sé si es la edad Pero se jugó todo por su novia Viste que en Twitter Mandó La que no la defienda Vamos ahí Se va a patotear ¿Vos sos de defender A tus luceritas? Sí Si hay que defender Por supuesto Sí, sí, sí Las defies Defiendo lo mío Esa sí es capa y espada Me parece que pela capa y espada Está bien Bueno, contanos Con amor Si estamos por lanzar un disco nuevo Ahora en julio Sí Contanos algo del disco nuevo El disco se llama Hora Luz Igual que la canción Que es el corte de difusión Que es de cuando te empieza a gustar una chica Vamos a rememorarlo La que dijo que valía Sí, sí Es un disco Es un disco conceptual No es un disco que tiene que ver con Este Con todo lo del 2012 El abrir de la conciencia universal ¿No? El despertar Cada canción Te va llevando por Por un continente Porque cada continente es un chakra Bueno Es un disco que habla De todo eso Pero como siempre digo Es Las canciones Abren El juego Para que cada uno las interprete Como Como cada uno quiera Lo vamos a escuchar Nos va a encantar escucharlo Un placer enorme Martín que ha estado aquí con nosotros Muchas gracias Gracias por ser el bombón de la semana Ese es el aplauso Para nuestro querido Martín ¿Tenés una página? Sí Los invito a mi página Martín Lucero.com.ar Donde ahí está toda la data Las canciones Y va a estar la agenda De los recitales Muy bien Perfecto Que ahora te vas a hacer Como uno por los barrios Me va por los barrios Acá en Buenos Aires Sí Sí, sí, sí Crecen las luceritas A lo loco me parece Y ahora nos vamos a ir Querida Pau A la artista pro música De la semana Seguimos repasando La carrera de Maria Curry ¿Está bien? Sí Ahora viene She me corrige Vamos a ir con Fantasy Este video de 1995 Y con esto cerramos El LQD del día de hoy Hasta mañana entonces No se pierdan Este look que te presentamos Aquí desde el día Ahí está Con Maria Curry Everybody Watch out